Del 28 al 31 de agosto, aprovechen los grandes descuentos en productos de Autoservicio La Quinta y prepárense para las ofertas que por estos días trae este supermercado en cada uno de sus puntos. Autoservicio La Quinta se complace en anunciar este tercer madrugón, que será de gran beneficio para la canasta familiar de sus clientes. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos a nuestro tercer y gran evento de este año. Llegó el tercer madrugón. Los esperamos este miércoles 28 hasta el sábado 31 de agosto. Toda la tienda con el 10% de descuento. Y adicional encontrarás descuentos del 20, 30, 40 hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Increíbles ofertas podrán aprovechar en todas las sedes de este reconocido supermercado. Toda la tienda con el 10% de descuento. Cuatro días. Los invitamos y los esperamos a todas nuestras tiendas en Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Llegó el tercer madrugón. Del 28 al 31 de agosto tendrán la oportunidad de obtener productos con descuentos que no deben dejar pasar. Este gran madrugón, como siempre, aplicará en todas las tiendas de Autoservicio La Quinta, ya sea en Barranca Bermeja, Bucaramanga o Aguachica, durante estos días todos los productos de la tienda tendrán un descuento del 10% y hasta del 50% en productos seleccionados.